¿Eres el guardián de este lugar? ¿No escuchaste eso? ¿No escuchaste eso? ¡Es la niña la que se aparece en este cementerio! ¿Qué niña? ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? Esta noche nuevamente decidimos visitar un cementerio. Este estoy seguro que ya lo reconocerás, porque anteriormente lo recorrimos. Pero por un corto tiempo, porque en realidad no estuvimos en su totalidad. Siempre el equipo tuvimos esa noción de que este era un lugar pendiente. Así que armado de coraje y nuestros instrumentos, volvimos. Sin imaginar que tendríamos que irnos prematuramente y rápido. ¿Quieres acompañarnos? Si es así, te pido que tomes tu coraje. Apaga la luz y si estás listo, comencemos. Comencemos. Hey, ¿qué tal legión? Espero que estén muy bien. Hoy es noche de investigación. Nuevamente visitando un cementerio que anteriormente ya habíamos recorrido. Hace aproximadamente un año, un año que estamos acá. Siempre lo tuvimos como asignatura pendiente con el equipo. Porque ese día nos quedamos sin carga. Ese día nos quedamos sin linternas. Entonces tuvimos que dejar la investigación. Pero hoy toca la revancha. Entonces venimos a visitar este cementerio. Estoy, no estoy solo, como siempre. Esta vez está Jonathan Luna conmigo. ¿Qué tal Luna? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís esta noche? Intrigado. Vamos a ver qué tenemos de respuestas. A pesar de que ya lo recorrimos, algo nuevo puede suceder. Correcto. Y esta vez, y por primera vez, está Pablo Alevón. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues, ¿cómo sentís las cosas? Este cementerio no lo conocías. Este cementerio no lo conozco. Muy emocionado. Porque el primer video salió con unas respuestas muy interesantes. Y ahora, como dijo Julio, se viene la revancha. Correcto. Y esta vez también me están acompañando a otra persona que ustedes ya han visto en mis videos. Y pues, últimamente lo van a ver un poquito más seguido. Acá tengo a Danilo de Proyecto X. ¿Qué tal Danilo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches Legión. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues, ahí un poco malito de la garganta. Pero sí, muy contento de verdad de volver a compartir con mis compañeros acá en una nueva investigación. Y pues, esperemos a ver qué pasa esta noche. Y entonces Legión, como siempre les digo, acompáñenme. Pues Legión, como siempre, pues para entrar con respeto, Jonathan Luna va a poner lo que es una veladora. Y ahora, explicando Luna por qué lo vas a hacer. Ponemos esta veladora para dar luz a aquello que necesite luz. Ok. Entonces, la vamos a colocar siempre en un lugar seguro, para que quien necesite luz acá, pueda venir y tomar luz de esta veladora. La dejamos con muchísimo respeto. Buenas noches. ¿Hay alguien por acá con nosotros? Qué largo los pasillos. Aquí no habíamos entrado, ¿no? No, porque la verdad es que lo rodeamos. Entonces, andamos solo Luna, Pablo y Danilo. Por eso es que no ven a Pix. Ella está enferma. Aquí tampoco es así como que, estás enferma y tienes que venir a trabajar. No, no, no. Todo lo contrario. ¿Oíste? 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 Apagan las linternas. Apagan las linternas. Sí, se oyeron murmullos muy, muy… como que si hubiera alguien aquí con nosotros, ¿no? Pero se oyó muy cerca. ¡Buenas noches! ¿No? Quizá no hay nadie ¿Lo tenés grabado, Pablo? Sí, yo también Entonces vamos a revisar esa grabación ¿El lector no te ha dado respuesta? No, ahorita no Me dio respuesta allá afuera Al inicio Al inicio, ahorita he estado tranquilo ¿Te acuerdas que la vez pasada que venimos también fue igual? Sí Desde el principio empezó Y la vez pasada fue con una señora Hicimos la prueba del Spreebox Y ahí fue cuando nos dieron la respuesta Se activaron todo hasta el catball No, no teníamos catball en ese momento No, ahorita sí traemos más equipo Allá está lo que nosotros vimos, Miraluna Es un ángel Una silla Ah, es un arreglo Es una cruz Si lo levantas, esa es la base Es una cruz Es aquí, Luna Ah, es aquí ¿Dónde? Tienes alguien enfrente ¿De este lado? En frente ¿Te lo está marcando? Sí, tienes alguien en ese punto Acérquese Sin miedo Ya te me voy a quitar Vale ¿Cómo ves vos? Ajá Ahí está Sí, ahí está ¿Te está marcando alguien? Sí, cabal acá ¿Y por aquí? Asómese Yo quiero verlo Ahí está Sí, ahí está ¿Escuchas? Sí Oye, oye Son gritos Será un gallo No, no, no Lo que está sonando ahí es una tubería Asómate ¿Te queremos ver? Ahí está Dos Uno Sí Sí Sí, ahí viene aquí Me tiró lectura Acérquese Acércate Estás acá con nosotros Ya no Ya no Si es bien grande este cementerio ¿Y no regresamos donde mismo? Eh, no 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 No, por ejemplo Mirá, otra vez Y ahí está la pared cerca Llevamos tres cuadras Oh, sí No hemos salido de Mirá Estamos como que en bucle Como que estuvieron usando vueltas en el mismo sitio Como bucle Vamos hasta acá Mirá Y ahí ya quizás la pared cerca O sea Sí, pues o sea Como que no avanzamos nada Llevamos tres cuadras a avanzar Y la misma es igual ¿Sabes qué pasa? Ya entendí ¿Ya viste? Sí Sí, no Sí, estamos caminando ya Lo que pasa es que son tres secciones que te guían a la misma pared Vamos acá Vamos aquí, loco Es así Llegarse Pucho, vi que alguien se asomó ahí al fondo Te lo prometo que vi que alguien se metió aquí Mira Buenas noches No venimos a molestar Se quiere asomar nuevamente Yo vi que alguien se asomó pero no hizo bulla Si te quedas sin carga de la linterna Me avisaste Te pasó ¿Vos cómo estás de carga? ¿Cómo están de carga de sus linternas? Bien La mía, mira Ya está Y la puse a cargar anoche Vean 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 Mira, esta es mi linterna No se alcanza a ver Por algún motivo Ya se va a quedar sin carga Pero Ahí está, mira Ajá Esa es la buena Esta es la La tocha Y no sé por qué motivo Ya se está quedando sin carga Buenas noches Este cementerio Como lo dije al principio Ya lo habíamos recorrido No estábamos tan preparados como ahora En el sentido de que Los aparatos Las linternas Aunque ya hemos tenido un par de respuestas Un par de silbidos Nada alarmante Pero Cuando empiezan así Muy pacíficos Ya es al final Que se pone muy Muy tenso No sé qué vaya a suceder Pero vamos a seguir recorriéndolo La verdad Vamos caminando ¿Cuántas? Como seis cuadras Menos Cuatro, cinco Cuatro, cinco Cuatro, cinco cuadras Y yo siento que hemos caminado un montón Pero por el tipo de pasillos que es Pero Continuamos Este cementerio De los que me han encontrado Pues acá Dice que Hay un árbol Ajá Y abajo del árbol Hay una tumba Un niño ¿Será eso? Cierre Ajá De las personas que Que han Bueno Que han escuchado Dice que se aparece Mira un gato blanco Un gato blanco Aparece debajo del árbol Dice que mueve cosas O La resistencia La verdad Que mira Yo la vez pasada Que yo intenté llegar ahí Ajá Yo la verdad Yo si Mi compañero Pues se quedó sin aire O sea Ah le afectó Solo pasamos Por decirlo así Y Después de él Yo me quedé sin aire Entonces mejor nos fuimos A mí me empezó a temblar el cuerpo Y todo eso La verdad Veníamos como cuatro Vamos por allá Vamos por allá Con permiso Disculpe Perdón 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 ¿Oyeron eso? ¿Se grabó? ¿Eso fue atrás de nosotros? Sí, eso fue atrás de nosotros ¿Oyeron ese grito? Pongan en el live ¿Oyeron ese grito? Ese sí fue un grito Así como desesperado Al oro Te atrevas Te atrevas Te atrevas Te atrevas Te atrevas En mi cara en el video Bueno Yo igual lo tengo grabado Sí, sí Yo también lo tengo grabado A la madre Sí Me cogeló las piernas Un momentito Y es ahorita Que vamos rumbo al árbol Que cuenta Dani Y donde se aparece la niña ¿Tres cabales ahí en la esquina? Ok Para que tal vez Tal vez si yo lo sentí Te lo voy a presentar también Ah, sí Aquí está el árbol Miren ¿Esta? ¿Vale? Sí Aquí es donde te digo que Eh Han dicho que se ha aparecido Pasa por los callejones Entonces Por eso fue que te traje acá también Por esta tumba Sí Porque cabales tras este árbol Y aquí está Yo digo que tal vez Si no hace espacio Mira Sí pues Y cuando lo vieron Sí pues Es la tumba de nenes Hagamos Este es el nene Y pues aquí Dicen que Mira ¿De dónde aparece la La niña? La niña que sale de acá Con Algo Eh Pongamos cat balls Y hagamos radiestesia Legión Ya escucharon a A Danilo Él Nos cuenta Cómo Al parecer Una niña Se aparece justamente Donde estamos ahorita Ubicados Vamos a poner Cat balls En el paso Adicional Pablo Va a hacer una sesión De radiestesia Y dependiendo El resultado Hacemos un spirit box Aunque en realidad No quiero forzarlo Tanto Ustedes Me entenderán Después Les explico Por qué Vamos a hacer Solo Las investigaciones O las pruebas Que pues Yo considero Son las menos Invasivas Pero Veamos a ver Qué captamos Entonces Empezá Pablito Muy buena noche Vamos a empezar Vamos a iniciar Sesión Por favor Dame tu sí Ahí va Ahí está Ahí está Un sí Claro Un sí Claro Si necesitas Energía Tenemos batería En las En las mochilas Ahora Dame tu no Ahí va Un no Claro Un no Claro Listo Hacer una pregunta De control De dónde está Luna Dónde está Danilo Solo para Descartar ¿Me puedes mostrar Dónde está Danilo? Correcto Danilo Está acá Y las varitas Lo acaban de apuntar Una segunda Y ya empiezas Con las preguntas Serias Para que Lo vean De otro De proángulo Perfecto ¿Me puedes mostrar Dónde está Luna? ¿Está? Claro Luna Está acá Aquí está ¿Con nosotros Hay una niña? No 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 ¿Eres el guardián De este lugar? ¿Eres un niño? ¿Eres un niño? ¿Eres un niño? Queremos que nos contestes Dime si o no si seguimos No quieres hablar con nosotros No ¿Quieres que nos vayamos? No ¿Será que necesitará luz, agua o algo? Preguntare si requiere luz ¿Necesitas luz? Si ¿Puedo cerrar sesión? Sí Ok Muchísimas gracias Pues ya vieron Las varitas de radiestesia Nos suelen dar ese tipo de respuestas Muy certeras a veces Otras que nos dejan mucho con dudas No puedo asegurar que las respuestas que dan son muy certeras Pero igual las Catball no se nos activaron Yo creo que no voy a hacer sesión de Speedbox por el momento Más adelante quizás Pero ya empezamos a escuchar Ustedes escucharon el grito Escuché como me tocaba en el nicho aquí al lado mío A mí se me fue la sensación de calor Fedejo todavía al asiento Me siento relajado ahorita Porque usaste las varitas Te liberaste un poquito de energía Pero en fin, vamos a continuar Buenas noches Qué raro esta parte del cementerio Se lo encuentra puro laberinto Llego a un lado y topo Llego a otro y topo De visión o percepción Ajá Cuenta Tenías Lo percibiste Julio Justamente sentí que alguien nos estaba viendo Y ahí el Ghost Tour nos está diciendo que en realidad si hay alguien ahí Tengo una curiosidad Fíjate Como tenemos hoy dos Ghost Tour Probemos con el de Danilo Ah sí, dale Danilo Si te capta a vos para descartar Que sea solo Verifiquemos si capta Ahí está, ¿no? Sí Ahora le he marcado Saca el, mira El que vos viste y uno que está allá al fondo Mira, pero es más grande el que está al fondo Si quiero, espérate Sí está captándole El mismo Y son dos Ok, vamos a tratar de comunicarnos con ellos Vamos Vamos a hacer una sesión de Spirit Box acá Se ven bastantes orbe, dice Oye Julio Me generó intrigas El test de la vibra, ¿no? Fíjate vos de que No sé Algo me dijo De que algo iba a pasar Igual si lo marcaste va a marcar algo Pero en el camino vas a ver Te lo aseguro Justamente donde estamos detenidos Anteriormente Tuvimos respuestas Eh, ahorita Le dije a Aluna que pusiera su ghost tube Y como pudieron ver Hubo respuesta Vamos a hacer una sesión de Spirit Box Yo la quería hacer acá Porque la última vez Aquí fue donde nos contestaron Y yo creo que valdría la pena ver Si lo que está aquí Nos reconoce O no Vamos a ver qué Qué respuesta nos da esta sesión Buenas noches ¿Hay alguien aquí con nosotros? Sí ¿Hay alguien aquí con nosotros? Sí ¿Tú nos vienes siguiendo desde que entramos? Sí ¿No? Sí ¿Te acuerdas de mí? Sí 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 ¿Sí? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo? Luna Luna dijo ¿Cómo me llamo? ¿Cómo? ¿A quién reconoces? Pizzi dijo Pizzi dijo ¿Sí? Pizzi dijo También lo escuché Tú eres la niña ¿Para? Es la niña a la que se aparece en este cementerio ¿Pais? Sí ¿Qué niña? Se alborotaron, mira Se alborotaron, mira Se alborotaron, mira Se alborotaron Se alborotaron los perritos, mira Se alborotaron No, tranquilo Miren que raro, que raro Y hay otro, eh Mucha, que onda Se dieron cuenta Cómo se alborotaron Mira, mira, mira Se alborotaron los perros Y ellos, de qué rato Andamos en el cementerio Y hasta ahorita se alborotaron Mucha, sí, o sea, ellos anduvieron alrededor Y hasta ahorita que empecé la sesión Se alborotaron Se pusieron agresivos Ajá ¿Por qué no lo hicieron de todo el momento que estuvimos aquí? Se alborotaron ¿Será que si sigo la sesión de Spirit Box Se vuelven a alborotar? Provemos Sí, o sea, sí, sí Dime más Espérate, espérate Que se calmen Espérate, que se calmen Que se calmen Y volvemos a hacer la sesión Eso, eso Aunque no parezcas una respuesta Recuérdense que los animalitos sienten Como que algo no quiere que los contacten Entonces los animalitos algo pasó y los alteró Porque fueron todos ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? ¿Levanta las Catball, luna? ¿Levanta las Catball? Espérate Algo pasó ahí, espérate Algo sonó Algo sonó ¿Y eso no fue los perros? No fueron los perros Fue algo de metal Vamos, vamos, vamos ¿Lleva las Catball? Sí ¿Todas? Vamos Vamos ¿Se dieron cuenta? Eso fue Eso fue directo, muchis ¿Armamos arriba? Ah ¿Armamos arriba? Sí, armamos arriba Espérate Legión De verdad, de verdad Quería seguir con esta sesión de Spirit Box Pero algo pasó Se alteró todo Los perros se pusieron agresivos Nos empezaron a seguir Empezamos a escuchar Sonidos metálicos Que nos seguían Entonces Antes de que algo pase Nos vamos a retirar De este cementerio Ahorita vamos a sacar conclusiones Fuera de Guardalo En tu mochila Ahorita Guardalo todo No me estés preguntando Sí Guardalo todo Pues hasta aquí La investigación de esta noche Legión Se dieron cuenta Que pues no pudimos terminar De forma pacífica Pasó algo Que pues Estamos propensos A que nos suceda Tuvimos que salir Prácticamente corriendo Del cementerio No sé qué pasó La sesión de Spirit Box Sucedió algo Movió algo Imagínense La verdad Nos echó desde adentro ¿Ustedes? ¿En qué momento Salimos de esos pasillos? Se dan cuenta Háganme caso Yo sé por qué hago las cosas Por ahora Hago las cosas Entonces Créamelo De que Venimos agitados Tuvimos que saber Usted vio en el video Cómo salimos corriendo Pero estamos bien Ya estamos en un lugar seguro En este momento Luna ¿Qué opinas de la noche? Pues definitivamente La última respuesta Fue bastante fuerte Si algo hemos dicho Muchas veces Es que no hay necesidad Solo de los aparatos Sino las respuestas Que vemos como el instinto Nos puede dar La definición De si hay algo Algo paranormal Y pues los perros Se pusieron locos Algo pasó Ale ¿Qué opinas de la noche? Una noche que parecía Muy tranquila Nos sorprendió al final Vamos a revisar el material Un sonido muy peculiar Nos sacó de ahí Y los perros Que si estaban Demasiado alterados Si adicional pues Ya les dije Danilo Anda con nosotros Danilo ¿Qué opinas de la noche? Pues comparto Ahí lo que dice Pablo Pues la verdad que si En los cementerios Pues cuando llegamos Pues todo tranquilo Todo normal Ya conforme Fuimos accediendo Más adentro 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 Pues empezamos A luchar cosas Y hubieron sitios O lugares Donde pasamos Que se sentía así Como que la presencia Así como que Un poco más pesada Y cositas así Ruidos Entonces Pues la verdad que si Fue muy bonita la noche Y lastimosamente Pues tuvo que pasar eso Ahí sí Pues por de por gusto Sí Pues estamos propensos A que sucedan Este tipo de cosas Bueno Legión Como siempre les digo Gracias por habernos acompañado Y nos vemos Muy pronto Gracias por ver el video